En un evento sin precedente en la historia del Estado, tuvo lugar el pasado domingo 28 de febrero la puesta en marcha del aeródromo Capitán Eduardo Toledo. En Cozumel se llevó a cabo este magno acontecimiento que ubica la isla dentro de las ciudades privilegiadas de nuestro país, al contar con dos lugares destinados para la captación de turistas de altos niveles económicos. La inauguración del aeródromo Capitán Eduardo Toledo reunió no sólo los requisitos oficiales presentados, de la forma en la que al describir su funcionamiento lograron erizar la piel de los asistentes, al tiempo de impactar, al grado de provocar los grandes silencios y después el aplauso a rabiar. El gobernador del Estado, Félix Arturo González Canto, y los alcaldes de Cozumel, Otompe Blanco y Solidaridad, Juan Carlos González Hernández, Andrés Ruiz Morcillo y Román Quian, respectivamente, sobrevolaron el lugar en una aeronave comandada por el capitán Eduardo Toledo Parra, quien realizó un aterrizaje perfecto que fue vacionado por toda la concurrencia. Fue el mandatario estatal quien tuvo a su cargo el corte de listón de las instalaciones. De alto impacto fue la maniobra realizada por Fred Cabanas, quien en medio de un gran silencio puso en marcha oficialmente la pista del aeródromo Capitán Eduardo Toledo. Visiblemente emocionado, el capitán Eduardo Toledo expuso. De veras estoy sumamente emocionado, este día que, bueno, hoy me decían en el aeropuerto, dicen que no hay fecha que no llegue, ni compromiso que no se cumpla. Y en este momento, esta fecha ha llegado, afortunadamente, para disfrutar de estas instalaciones de la aviación deportiva. Cuando normalmente se habla de aviación, se empieza en Mexicana y Aeroméxico. La aviación es mucho más que eso, muchísimo más que eso. En nuestros vecinos del norte, tienen 13 mil aeropuertos. 8 mil de ellos son privados y 5 mil 800 son para uso general. De los que son de uso general, menos del 10% tienen torres de comunicación y menos todavía están servidos por las aerolíneas. El resto de los aeropuertos sirven para la aviación general. En Estados Unidos hay 228 mil aviones, de los cuales únicamente un 7% son aerolíneas. Son aviones para servicio público. Alrededor de un 25% de la transportación ahí es a través de aviones privados. Y con tantos aeropuertos, en áreas de menos de 10 millas a la redonda, siempre hay un aeropuerto. Entonces, los que nos transportamos en aviones privados, siempre tenemos oportunidad de transportarnos muy cerca de donde vamos, por medio de un aeropuerto de aviación general. Como este, aeropuertos como este, en el que ellos se sienten bien porque tienen los servicios que ellos necesitan. La aviación general tiene necesidades de servicios muy diferentes a los de la aviación comercial. No necesitamos nosotros ni gusanos, ni necesitamos bandas de equipaje, ni necesitamos arcos de seguridad, o entrar a una instalación sumamente compleja para garantizar un buen servicio para los usuarios de los aviones de aviación comercial. Nosotros necesitamos otras cosas muy diferentes, unas instalaciones como estas, ni más ni menos que como estas. Por su parte, el gobernador del estado, Félix Arturo González Canto, se congratuló de que el estado cuente con empresarios locales emprendedores de la talla del ingeniero Eduardo Toledo Parra. Capitán Eduardo Toledo Parra, normalmente me refiero a él como el ingeniero Eduardo Toledo Parra, hoy con el cambio de camiseta es el capitán Toledo. Este día es verdaderamente histórico para todos los que estamos aquí y que hemos tenido la oportunidad de ser testigos de cada paso que el ingeniero Eduardo Toledo ha dado para llegar a este día nos llena de satisfacción, pero sobre todo nos llena de mucho orgullo. El esfuerzo y el tiempo que el ingeniero Toledo le ha invertido a este que es sin duda su más importante proyecto de vida. Yo conozco al ingeniero Toledo desde hace muchos años, es un empresario exitoso, que tiene muchas empresas, que ha logrado colocarse como líder en la televisión de cable, que la ha expandido a otros estados de la república, que se ha colocado como un líder en la hotelería en Quintana Roo, en Cozumel, en la Riviera Maya, en Cancún, todos los lados donde tiene inversiones. Pero de todos sus proyectos, de todas las inversiones, de todas las cosas que ha hecho el ingeniero Toledo en la vida, sin duda este es su proyecto más querido, este es su proyecto más anhelado, es con el que él soñó toda su vida y hoy su sueño se cumple. Pero no solo es un sueño personal, sino que es un proyecto que beneficia a México, que beneficia a Quintana Roo. Felicidades a la familia Toledo, felicidades a Quintana Roo por tener quintanarruenses como el ingeniero Toledo aquí trabajando por la gente. Muchas gracias y muchas felicidades. ¡A mí el ingeniero Toledo! A partir de hoy, la península cuenta con un aeródromo que sin duda atraerá gran turismo para quienes a partir de Cozumel pueden sobrevolar a los sitios de mayor interés, tanto en Yucatán como en Campeche. El espectáculo brindado es inanarrable, lo que dejamos a su apreciación lo que ahí se vivió. Notivisión, Canal 10